¡Hola, gatitas! La imagen que acaban de ver de la ropa, que fue, bueno, muy rápida, fue de que vine a hacerme una prueba de vestuario con Germán Paredes. No les pude enseñar la ropa que me probé, pero es sorpresa para mañana, para el vlog de mañana. Voy camino a la Cosa Nostra, donde va a ser la fiesta de hoy, con Eddie y los grasodos, Juan a la Rodillona y Salón Victoria. Pero Eduardo viene retrasado como una hora, entonces me tengo que adelantar yo. Ni modo. Vamos a estar justamente enfrente de la Arena México, donde hacen las luchas y esas cosas. Y ya están comprando sus boletichos, ¿no? Para el rato. Pidí bien porque solamente había venido una vez sola, pero sí me acordé del camino. Entonces me van a pedir MIFE y todo eso. Hola. Hola. Pero aparte lo tengo amarrado un poco. Ay, muchas gracias. Sí, espérate antes que se la pongas. Aquí que dije invitado. Es que iba a pagar unas pilas para mi sistema inalámbrico de guitarra. Duro, duro. Mira, hay un payaso viendo las escaleras, ¿eh? Y está horrible, no manches, estoy bien feo. Me da miedo. Bueno, a Jai luego. ¿Me saludó? Sí. No, que no vaya a volver, no es cierto. La verdad, ¿qué más? Y me iba a pagar y me dijo que le prestara la bolsa. Esa bolsa enorme. ¿Qué estás buscando? Hijo, mi pistola. Entonces como que todos se desagaminen. ¿Qué estás buscando? Mi pistola. Y la policía está aquí, como que sí dijo, ¿qué está pasando? Estamos comiendo comida china. Comida china. Pero, ah... Ah, ah, por... Un paréntesis. No estamos comiendo solo un plato, porque ya estamos muy codo. Sino porque Barmi no puede comer todavía bien. Entonces... Eres un codo, no necesitas comprar a mí. Muy bien. Ahí con su charolota. John, mire, no tengo nada. O sea, pusiste la charola en tu lugar. Bueno, comete este bocado. De carne, pollo. No quiero, no como carne. Mi horno llegó tarde allá, donde iba a tocar. Bueno, nada de apenas, ¿no? Pero aparte yo estaba bien con una nueva amiga. Con una riga de cerveza fresca para el calor. Y llegó y me jalón y así dijo... ¡No, no, 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 no! Y me sacó de ahí. Es mi cara de... Cuando alguien me cae mal y no quiero saludarla. Y llega al lugar en donde estamos. ¡Ay, me picaste con el tenido! No me digas, yo me piqué con un clavo. Pero porque estaba de payaso y hasta su hermano le dijo... Deja de estar de M-A-M-O-N. Punto. No hay más. Seguro Arne también le pasó. No hay más. Pero mira dónde está ahorita. De patitas en la calle. El rey. ¿En Vega? ¡Hi, babies! ¿Cómo vamos, Barbie? No, ¿por qué? Tienen que ir a cenar. Es que Pati viene con su primo y trae una cámara fotográfica. ¿Y qué? ¿Nos va a tomar fotos de infraganti o qué? ¿Y vamos a ir a cenar? ¿A dónde vamos a ir a cenar? Pregúntale a tu prima. ¿Qué le digo? Que si vamos a ir a cenar... ¡Enrique! ¡Enrique! Así diez cuadras atrás. ¡Uy! No mames. Ay, perdón. No mames. ¿Se van a llevar el carro, neta? Ay, perdónenme, niñas. Pero no sé qué decir. Ahí viene. Vamos a mover su vehículo, por favor. Les voy a describir un poco lo que pasa ahorita. Bueno, baile con Salón Victoria muchísimo, pero Eduardo se súper enojaba de que me metiera al Islam y así, cañón. Está ahí atrás. Uy, la patrulla de tránsito está aquí adelante y me pequé horrible y creo que vamos a ir a cenar. Periodo, por así decirlo, para que no se escuche mal. Un litro de periodo de tu peor enemiga. La muerte de hambre. No salgo de una bronca para meterme en otra. O un litro. Pero tampoco hay que decir nombres. De diarrea. De ya sabemos quién. De ya sabemos quién. De un gordito. Exacto, el por qué. Yo prefiero el periodo porque aparte, creo que en Egipto o algo así, se lo tomaban y se lo untaban y que era para la piel y luego... O sea, el periodo. O sea, pero te lo tienes que tomar, no untar. No, si me lo tomo así, es tu última gota, así... No, 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 no. A ver, tú para mí, va, va, va. Eso está grosero. Ok, va. Si tienes los flutores pequeños, no lo van a poder. Bueno, no, le voy a poner más 18, ok. Bueno, va. ¿Qué prefieres? Es que Rocky tenga su miembro muy pequeñito, de tamaño de mi... O sea, que no se entayunaba. Ajá, sí. Ajá, sí. O que te rapes. Ay, me dio en lo más profundo de mi corazón. Ay, me dio en lo más profundo de mi corazón. Ay, me dio en lo más profundo de mi corazón. Arraparme. Todo el mundo lo va a saber, ¿verdad? ¿Araparte? Todo el mundo lo va a saber, ¿verdad? Sí. O como Nicki Minaj, que me compra así como mil pelucas. Ah, pues, bueno, ¿cómo está? Pero es que la satisfacción sexual es la satisfacción sexual. O sea, esto lo tenemos que hacer en un video aparte, ¿verdad? Sí. A ver, espérate. ¿Qué prefieres, Barbie Caroline? Que Rocky te ponga el... Ah, no. No. Imagínate que Rocky se bese con alguien en su juicio o que borracho coja como con dos hijas. Ya, te voy a dar un p***azo de la mamá. ¿Qué está chingada madre? Ya, vamos a ver que se felice. A ver, espérate. No, te tengo que responder. Eso de todo. O sea, en su juicio o no, ya lo hizo. Prefiero que vese a alguien y nada más. Que la veste a la vieja y después, en cuanto termine de besarte, le parte su pinche a la vieja. Es que es eso, güey. O sea, sí se besan y todo, pero le parte así, güey. Sorry, baby. O sea, sí, mi amor. Y ya después tú me recompensas. Ah, se sacrificó por él. Ay, amor. Mi amor, ¿por qué te va a crecer? Me amo con todo. Pero no vas a subir esto, ¿verdad? Sí, obviamente lo voy a subir para que creas que lo esté grabando.